Hoy en Foro de Minerales te traemos un resumen de las noticias más importantes del ámbito mineralógico y científico de estos primeros meses. Sin más contratiempos, ¡comencemos! Un insecto fosilizado dentro de un ejemplar de ópalo, aunque parezca increíble o inverosímil, es real. El gemólogo Brian Berger, en uno de sus viajes a Indonesia, ha adquirido una curiosa pieza de ópalo, con unos bonitos juegos de colores, pero dentro de esta misteriosa pieza de ópalo, se encuentra atrapado lo que parece ser un insecto en su interior, la que lo convertiría en una pieza realmente rara y enigmática para los científicos. De allí surgen muchas preguntas y cuestiones, ya que la resina fosilizada conocida como el ámbar, es la única sustancia conocida, por albergar estas bioinclusiones. Pero al parecer el ópalo encontrado en Indonesia puede hacer cambiar de opinión a los científicos. En una de sus posibles teorías, el gemólogo Brian Berger, menciona que pudiera tratarse de un ámbar que luego fue reemplazado por el ópalo mediante el proceso de opalización. Aunque el reconocido entomólogo George Poitner Jr., conocido por sus diferentes libros sobre el ámbar, menciona que es un descubrimiento muy interesante, pero que es muy pronto para emitir una opinión hasta tener pruebas más exhaustivas sobre el espécimen de ópalo. Año internacional de la tabla periódica Este 2019 se celebran los 150 años del descubrimiento del sistema periódico por Dmitry Mendeleev. La asamblea de la UNU y la UNESCO declararon al 2019 como año internacional de la tabla periódica. Este valioso descubrimiento es de gran ayuda para los científicos y probablemente sea el logro más significativo para la ciencia. No fue hasta 1869 donde se elaboró la primera versión. El químico Dmitry Mendeleev ordenó estos elementos químicos de acuerdo a su peso atómico, desde el más ligero al más pesado, descubriendo este patrón subyacente. Curiosamente en 1955 se denominó al elemento químico 101 como Mendelevio, en reconocimiento a Dmitry Mendeleev. Mineral nunca antes visto se encuentra encapsulado en un diamante. La perovskita de silicato de calcio se ha encontrado en un pequeño diamante, pues este mineral es estable solo en el manto terrestre, a unos 700 kilómetros de profundidad, pero cuando supera los 650 kilómetros de profundidad se vuelve inestable. Es por eso que este descubrimiento es uno de los más importantes porque nadie ha podido mantener estable este mineral en la superficie de la tierra. El diamante encontrado mide apenas 0,013 milímetros y resulta interesante porque para tener atrapado a este mineral en su interior debió estar a 700 kilómetros de profundidad y haber soportado una presión atmosférica de 240 mil veces más de la que hay a nivel del mar. Este tipo de diamantes se consideran raros ya que normalmente se forman entre 250 y 200 kilómetros de profundidad, pero en este caso los diamantes conocidos como super profundos llegando a formarse hasta los mil kilómetros de profundidad, siendo muy raros y poco frecuentes. Este valioso ejemplar fue hallado a un kilómetro de profundidad en la mina Kulinan ubicada en Sudáfrica. Encuentran a un gran raro mineral que se pensaba que solo existía en el espacio exterior. Para conocer más de este mineral nos trasladamos hasta Medio Oriente, donde se ha descubierto un mineral que solo se había detectado en el espacio. Nos referimos a la Carmel tacita, un mineral nuevo aprobado recientemente por la Asociación Internacional de Mineralogía como una nueva especie mineral. Está conformada por circonio, aluminio y titanio. Este raro mineral se ha descubierto en forma de inclusiones dentro de los corindones de la variedad zafiro que se encuentran en el Monte Carmelo del cual toma su nombre ubicado al norte de Israel. Según estudios científicos, este nuevo mineral se formó durante el periodo Cretácico y aproximadamente a unos 30 kilómetros de profundidad. Estos ejemplares de zafiro se encuentran en tonos anaranjados, azulados y casi negros, presentan un interés en el ámbito científico y no tanto como gema. Aún así estas curiosas gemas son únicas en el mundo por albergar un mineral que se pensaba que solo existía únicamente en el espacio. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos y no olvides activar la campanita.